¡Ay, cómo nos duele! Cuando sabemos que ser amado no quiere Pero hay razón que te impiden y no puede Demostrarnos que nuestros son sus terrenos ¡Qué delicioso! Cuando te sientes cerca de esa persona Cuando respira su mismo aliento y su arroba Entre sus pechos duerme sueño de horario ¡Ay, corazón, mira bien! ¿De qué vale recordar? ¡Momentos de atender! Si ya nunca volverá ¡Ay, corazón, mira bien! ¿De qué vale recordar? ¡Momentos de atender! Si ya nunca volverá ¡Ay, corazón, mira bien! ¡Ay, corazón, mira bien! ¡Ay, corazón, mira bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!